Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la trapa y en chancheta Que se hace que algún día demuestres en Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres en Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta Que sea mi bicicleta Que tú le muestres en Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Tairona Lleva, llévame en tu bicicleta Here's a little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy Don't worry Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry, be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlords say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me I need you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash, ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry Be happy Cause when you worry, your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Be happy Be happy Be happy Don't worry Don't worry Don't worry Don't worry Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.